Hola chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es 25 jueves de octubre y son las 1 y 4 minutos del mediodía y diréis, ¿por qué abres ahora el vídeo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no lo hago ahora, no lo voy a hacer hoy y a lo mejor mañana tampoco, y en fin, un lío Pero quería ya empezar a grabar vlog, quiero empezar a grabar vlog Entonces hoy es jueves y este fin de, señoras, tenemos boda, boda Ya os lo comenté en el último vídeo que he subido al canal Y estoy ya haciendo las maletas porque como lo deje para mañana que es viernes, locura total Así que prefiero ir un poco por delante de las circunstancias Y nada, pues eso, tengo aquí la ropita de Julia que me voy a llevar Los pijamas, entonces estoy un poco organizando eso Pero me he dado cuenta de que son ya las 1 y que tengo que preparar la comida para comer yo ya Y Paco que vendrá en breve también Y eso, que a las 2 y cuarto, una cosa así, voy a por Julia Así que hoy vais a verla, lo contenta que sale de la guardia Y nada, pues eso, que ya estáis un poco en contexto Y que voy a ver si por fin, por fin puedo hoy grabar vlog Después de tanto tiempo Y es que os he comentado Que... Pues eso, que con Julia me cuesta muchísimo Porque ella es muy demandante Entonces como que eso de poner la cámara y tal No sé cómo lo voy a llevar con ella Pero bueno, lo voy a intentar a ver, a ver qué es lo que sale Quiero enseñaros también que he hecho los sobrecitos Para meter el dinerito del regalito de la boda Y lo he hecho para mí, para mi hermana y para mi... Ay, para mi madre Mirad qué monos han quedado Le he puesto hasta un clip de estos y todos, mirad Mirad qué maravilla de sobre, por favor, eh ¿Os mola? A mí me parece que han quedado muy chulos Mirad Qué guay Aquí están chulis Este es el mío Núria y Paco Aquí están chulis ¡Me encantan! Son muy lujosos Bueno, y yo... Ah, os voy a enseñar uno de mis complementos Y para el vestido Este no es el mejor de los complementos Tengo un bocato Un canotier Muy mono, muy mono Pero ya me veis el sábado Que hoy intentaré haceros una foto Bueno, yo venía a buscar mis gafas Y me muevé Y me voy para abajo Para empezar a hacer la comida He sacado unas chuletitas de pavo Y una ensalada voy a hacer Chicas, ya que estoy aquí abajo Y que me acabo de acordar Siempre que saco el carrito de Julia Por las redes sociales Sobre todo en Instagram Me preguntáis Que este cojín de dónde es Bueno, este es el cojín reductor Que compré junto con la parte de abajo Que es para el cuerpecito Para el grupo cero del coche Es de la marca Hanna Bebé Y la podéis encontrar tanto en esta página web Que sería hannabebé.com o .es No estoy segura Y en Amazon Si ponéis Hanna Bebé Os salen todos los productos que tienen Yo como ya Julia Entra bien en el grupo cero No le hace falta reductor Pues me he quedado con la parte de la cabecita Y se la pongo en el carrito Y va súper a gusto Y siempre lleva su cabecita centrada Porque si no se lo pongo Siempre acaba la cabecita por aquí Y es un poco más desastre Así que yo siempre se lo tengo ahí puesto No se cae ni nada No lleva nivel Bueno, tiene aquí un velcro Pero es para cogerlo con la otra parte Con el resto O sea, con la parte del cuerpo Que no pega aquí ni nada Y no se mueve ni nada O sea, que va muy 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 bien Y ella siempre va más aguchito Y se echa ahí una siesta muy buena Y todo Bueno, chicas Pues que voy ya a recoger a Julia Son las 2 y 21 Y bueno Llevo aquí el carrito vacío Y vamos a recogerla ¡Julia! ¡Hola! ¡Bebé! ¿Qué tal en la tarde? ¿No es muy? Muy bien, ¿verdad, cariño? Uy, qué bien Lo ha pasado hoy ¿Vamos para la casa? ¿Echa el asiento? Venga, vamos Venga, ya le coge su padre Estamos en la casa Y ese dedo Y ese dedo Y dile, chicas Nos vamos a dormir La siesta Mira qué sueño Adiós ¡Qué cara más preciosa! Adiós Y nos vamos a dormir la siesta Venga, vamos a dormir la siesta Venga, vamos Vámonos A dormir la siesta Bueno, chicas Julia se ha dormido ya Son las 3 y 10 Van a dar Y bueno, quería comentaros Un par de cosas Para empezar Ella duerme arriba en la habitación Y la tengo controlada Con una cámara que tenemos Pocha en el cabecero Que está súper bien Y eso Abro la aplicación A ver si se abre hoy Y me hace caso Y la verdad es que está súper bien Porque Podemos ponerla O quitarlo Incluso yo lo tengo quitado Solamente la voy controlando Así según el tiempo Pero puedes ponerla Para que cuando detecte O sonido O movimiento Te manda una notificación Al móvil Está súper bien Ahora mismo Está enfocando A la cuna Pero Si le damos aquí Como a puntos favoritos Tengo La cuna Y la cama Como yo Para la siesta La dejo en la cama Pues la cámara Se mueve Y ahí está De hecho La puedo escuchar Creo que dormidita está Le pongo los cojines Y todavía no se mueve Solamente se da la vuelta Hacia abajo Pero no se mueve Así como rodando Una croqueta ni nada Así que está Súper dormidita Y Y eso Y cada dos por tres Puedo ir mirando Y la tengo controlada Le quitamos Las notificaciones De movimiento Porque es que A lo mejor La niña Se movía Para darse la vuelta O movía la cabecita Y eran ahí 25 notificaciones Aparte Tenemos otra en el patio Para cuando nos vamos Y dejamos a los perrillos Ahí fuera en el patio Para tenerlos controlados también Y eso Eran notificaciones Cada vez que los perros Entran y salen O pasa alguien Y hay un sonido O sea Era ahí A tope de notificaciones Y lo quitamos Y bueno Eso por un lado Que si os interesa Os dejaré La La cámara O sea El enlace Donde compramos la cámara Que fue en Amazon Pero solo si está disponible Porque la última vez Os lo recomendé Por Instagram Y volaron Y cuando volví a mirarlo Pues ya no había Así que si está disponible Os lo dejaré En la cajita de información Y Más cosas A raíz de Una foto Que subí a Instagram De este tattoo Este que me hice Hace poco Que es de nuestra familia Bueno Os voy a poner La foto que puse Eh Ha habido Algunos comentarios Que la verdad Es que no No los entiendo Y no Y me provocan Cierto rechazo No os lo voy a negar Es esta foto de aquí ¿Veis? Es de nuestra familia Y bueno Algunas chicas Interpretaron Que el hueco Que quedaba En el brazo De Paco Era para Si había Un segundo bebé Pues Para colocarlo ahí Y es como Y otras Otros comentarios También Han sido como Bueno Y ahora si tienes Más hijos O es que no vas a tener Más hijos O que Y a mi La verdad es que Ese tipo de comentarios Me molestan Sinceramente Porque Porque hay que dar por hecho Que si tienes un hijo Tienes que tener Uno más Porque tienes que tener Dos hijos Obligatoriamente Es como Y ya no solamente Comentarios Eh En esta En esta ocasión ¿No? Familiares Es como Bueno No tardéis mucho Que tenéis que recoger El segundo No sé qué Me molesta Que la gente De por hecho O decida Que eso es lo que hay que hacer Pues En nuestro caso Probablemente No tengamos más hijos Pero no porque no podamos Sino simplemente Porque hemos decidido Hacerlo así Pues Tengo mis Bueno Más bien Tenemos en nuestra Relación Paco y yo Una serie de acuerdos Y una serie De Decisiones Que a mi Ahora mismo No me apetece Comentar Con O hacerlas públicas Simplemente Pues eso Que hemos decidido Que quizás Lo más Conveniente Para nuestra Familia Es que solamente Tengamos un hijo Queríamos ser padres Y Ya lo somos Y entonces Pues En principio No tenemos En mente Tener más hijos Tampoco voy a ser 100% Negativa O sea De decir Solo vamos a tener un hijo Y ya Y esto es lo que va a ocurrir Porque nadie No Tampoco me gusta ser Tan Estricta Pero en principio Es nuestra decisión El tener solamente Un hijo Y me molesta Profundamente Cuando En este tipo de casos En las redes sociales O ya no solo en eso Sino cuando Hay familiares Amigos Sobre todo Gente más mayor Que te dice Bueno Es que tendré que ir A recoger Segundo Y el segundo Para cuando Y bueno Porque ya cuando Tenga un hermano Porque tendrás que buscarle Un hermano No lo vas a dejar solo Solo no va a estar Va a tener a su madre A su padre Paco Es un hijo único O sea Su padre Mi marido Es hijo único Y no está solo en el mundo O sea No tiene hermanos Y no está solo en el mundo Tiene su familia Tiene sus padres Y si el día de mañana Que por desgracia Sus padres no estén Pues va a tenerme A mí Va a tener a su hija O sea No va a estar solo No va a estar solo Y si Veréis La gente no está sola Tenemos amigos Familiares No sé Me molesta profundamente Ese tipo de comentario Un comentario Similar A Cuando te vas a quedar Embalazada Se te está pasando Ya el arroz Es que ya Tienes más de 30 Deberías Ya de haber tenido Al menos un hijo Perdonad Dejad de organizarle La vida A la gente Por favor Miraros a vosotros mismos Yo es que de verdad Eso de Ya os digo Me molesta En concreto Ese tipo de comentarios Me molesta Profundamente Porque Ya os digo Nuestra decisión Es totalmente Lo contrario A lo que la gente Te está diciendo Y es como que Tienes que explicar ¿Por qué No quieres tener Más hijos? Y es como No me apetece Tener que dar Explicaciones De las decisiones De nuestra familia Y de nuestra vida ¿Por qué? Así que bueno Pues Era como Quería tomarme Un poco Unos minutos Para Protestar un poco Por eso Porque A veces Es que Nos metemos Sin darnos cuenta Muchísimo En la vida De los demás Y A veces Sin quererlo Molestamos muchísimo Así que Un poco Que esta protesta Sirva un poco Como Pues De reflexión ¿No? Para todos Y Nada Que os dejo Que Julia ya está Durmida Y voy a aprovechar Para seguir Haciendo Cositas en casa En serio En serio Después de todo Este tiempo Me pongo a grabar Y sigue abierto Y sigue abierto No puedo No puedo Ahora sí Bueno Con lo que os decía Julia sigue dormida Son las Cuatro menos Cuarto Y voy a aprovechar Para hacerle La papilla De frutas Para por la tarde Porque yo A las seis y cuarto Me voy Al yoga Y si se desperta Antes Pues se la doy Me gusta dársela Sobre las cinco Cinco y media Seis Como muy tarde Para que Bueno Aguante ya Toda la tarde Con su papi Y ya por la noche Cuando O no por la noche Llego a las ocho Vale Entonces ya la baño Y le doy Un poco de cereales Y la teti Y Bueno Los cereales Eso sí Le da a ella El venate Si no Solo teti Y Eso que voy a hacer La papilla De frutas Ella hasta el momento Come Naranja Pera Plátano Andarinas Y creo que ya Y ciruelas Porque tuvo ahí Un taponcillo Entonces me dijeron La ciruela Y la verdad Es que el tapón Desapareció Con la ciruela Maravilloso Y ya está Que voy a hacerlo Que yo creía Que se iba a contar Una historia Más larga Pero no Bueno chicas Papilla de fruta Hechas Y aparte Estoy haciendo también Papilla De Calabaza Y de patata Y la verdad Y la verdad Es que el libro De la Thermomex Para bebé Me está gustando Muchísimo Porque me ha dado Una idea Que a lo mejor A priori Parece obvio Pero Que yo no había caído Y es hacer Pues eso Cremas O verdu O papillas De Por ejemplo Calabacín Las pones en Cubiteras Y las metes En el congelador Y luego Cuando ya están Congeladas Las sacas Y las pones En bolsitas Con Cierra de este De De esas De clip Creo que se llama Y luego Pues va sacando Por ejemplo Hoy le voy a echar Tres cubitos De Crema de calabacín Con Uno de puerro Y Dos de Calabaza Y así Le puedes ir Combinando Y tienes siempre Comida Lista Para Para el bebé Me ha parecido Una idea Genial 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 Y además Es que a Julia Le está encantando La El El Vegetal Desde el primer día Yo La verdad es que Empecé Empezamos con la papilla De fruta Y unos días Antes de empezar Con el vegetal A la papilla De fruta Le puse Un poco De zanahoria Cocida Para que ella Fuera Ya Descubriendo Nuevos sabores El día De antes Del vegetal Le puse Más zanahoria Que fruta Y sabía bastante A zanahoria Y ya El de vegetal Fue calabacín Y zanahoria Y la verdad es que Lo cogió Estupendamente También para que El vegetal No fuera así Como muy Le eché Le eché Le eché también Un poco De cereales Para que ella Lo notara familiar Y las primeras veces Pues eso Le ponía un poquito De cereales Como uno o dos Cacitos Y ya Los siguientes días Sin cereales Y la verdad es que La guardia Incluso me lo dicen Que vaya suerte Que he tenido Con Julia Porque se lo come Súper bien Es que se tira La cuchara O sea Que Le está encantando Y la verdad es que Esa idea me ha molado Así que Tengo ya en el congelador Cubitos de Puerro De calabacín De zanahoria De calabaza De ¿Qué más? Tengo que hacerlo También de De brócol Porque quiero que Ella coma brócol También Que es muy saludable Pero tengo que ir a comprar Y luego en el libro He visto que también Se puede hacer Con frutas Tanto Como O sea Tanto con frutas Que se oxidan Como Las que no se oxidan Las que no se oxidan Se trituran Y se ponen en cubitos Y se meten en el congelador Y cuando va A comerla Pues lo sacas Unas horas antes A lo mejor Si se lo vas a dar Por la tarde Pues lo ideal sería Que se lo sacaras A media mañana Y ya por la tarde Lo tiene descongelado Y Y con las que se oxidan He visto por encima La receta Que creo que se le echa Limón Para que no se oxiden La fruta Así que me parece Una idea genial Porque bueno Yo ahora que estoy en casa Pues se lo Se la hago todos los días Pero Me gusta tener siempre Reservas Porque Por lo que sea Hay un día Que me surge un plan Y De normal No le estoy dando Potitos Comprados A excepción De este fin De que nos vamos a ir Entonces le he comprado Un potito De vegetal Y otro potito De frutas Pero por lo general Me gusta dárselo Casero hecho También es verdad Que por las redes Me habéis dicho Que es mejor Que le meta De vez en cuando Alguno Comprado Porque ellos Saben mucho Y como se acostumbran A los caseros Luego no quieren Lo comprar Vamos a hacer Una pausa Y es que yo Es sentarme En el sofá Y tenerlo A él encima Mira Gordito Gordito Hola Mara Mira que cara Más preciosa Es que me lo voy a comer Es que me lo voy a comer Si es que es el enano Más bonito De mi vida Pues eso Que esas ideas Por si Os viene bien Pues que las sepáis Y nada Os recomiendo muchísimo El libro De la Thermomix De bebé O sea Me ha encantado Y la verdad Es que viene muy bien Porque está Dividido Entre los 4 Y los 6 meses Entre los 6 meses Y los 10 Y de los 10 A los 12 Creo Una cosa así Y hay sugerencias De recetas Buenísimas Y muy buenas ideas Como esta De meter Las cremas individuales En cubiteras Y luego Las vas mezclando Según te va interesando La combinación Que quieras hacerle Para el bebé No sé Me parece Todo como muy fácil ¿No? Te hace la vida fácil Hola chicas Me acabo de despertar Hola mi amor Y le cae el acico Así le va a decir Buenas tardes A la niña Y los niños Que nos ven Con un pedo rito Buenas tardes Buenas tardes Chicas Hola Hola ¿Qué tal? Que te quiero Hola a todo el mundo Dile hola Hola chicos ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? ¿Es Romy? ¿Estáis Romy y Don? Hola a todo el mundo Y le voy a tomar un poco de teti Ahora nos vemos Adiós chicas ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué bebelo? ¿Un bebé se lo come una madre? ¿Un bebé se lo come una madre? Ay que te quiero Ay que te quiero ¿Qué es eso? Detrás no porque no me va a estar mirando para atrás por un rato ¡Qué bueno! Esto está buenísimo Y esto le encanta a mi niña Dile que siempre la primera cucharada Siempre Esta está más líquida ¿Eh Jule? Ya empezamos Julia por favor Ya está cayendo Hoy está muy líquido Como lleva pera Yo la chica Bueno chicas Me voy al yoga Y voy tarde Así que porque son ya las 6 y 20 Y empezamos a las 6 y media Así que nada Os dejo Y me voy al yoga Paco Paco se ha llevado a la niña Así que se la ha llevado en un paseo Así que yo aprovecho Y me voy ya también Hasta luego Bueno chicas Bueno chicas Que ya he terminado mi clase de yoga Y que antes eso Os dije que me iba al yoga Y es que No os he dicho Claro como ha pasado tanto tiempo Que he vuelto a hacer yoga Sí Empecé en septiembre ¿Septiembre? Sí Septiembre Empecé en septiembre Paco también se ha apuntado el yoga Está contentísimo Y Y nada Pues venimos Cuando vengo yo Se queda él con la niña Y cuando viene él Pues me quedo yo Así que Estoy súper contenta De haber retomado El yoga En este caso ya sin barriguita Estoy haciendo yoga integral Que está chulísimo Me encanta Y Y la verdad es que Hay un momento De desconexión Con el mundo entero Y la verdad es que Yo lo recomiendo muchísimo Para todo el mundo Para todo el mundo Y para todos Así que nada Os dejo que me voy para casa A ver cómo están Los chicos Yo Intuyo que Julia ya estará Por lo menos bañada Hola ¿Qué estáis haciendo? Estamos cantando Hola ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién ha venido? Hola mi vida Está echándole el cerebro A la mamá ¿Y mamá? ¿Ha venido mamá? Hola mi mamá Yo creía que estabais bañando No, 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 no Porque me ha llegado Un momentillo del paseo Sí Y no hay tiempo Ni a parcar el carro Hola ¿Y a dónde ha venido? Vamos a recorrer El churriano entero Sí De punta a punta Y estáis escuchando canciones Estamos escuchando canciones Porque yo ahora voy a por Sushi ¿Mientras tú la bañas? ¡Sí! ¡Suchino! Mira Julia ¿Quién es? ¿Quién es esta niñata buenita? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mira la cara! ¿Es solo perri? ¿Es solo perrillo? ¡Es perri perri! ¡Vale! Pues vamos a bañar ese cuerpo ¿No? ¡Ah! ¿Qué pasan estos perrillos? ¡Rome! ¡Ritire! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? Buenas chicas Bueno Es el día siguiente Del vídeo que estabais viendo ayer Pero es que ya os dije Que no iba a ser fácil Volver a grabar Así que ya empecé Cuando llegué a casa Empecé con la Rutina de Julia De bañarla De Tener así un poco más De relajación con ella Y demás Darle su baby Luego subirla Dormirla Darle la teta Y todas esas cosas Y ya es que se me pasó Totalmente Además es que acabamos Súper cansados Ya a las 10 de la noche Estamos ya Cero energías Así que olvidé totalmente Cerrar el vlog Así que nada Aprovecho Hoy para deciros Que bueno Que acabó así Nuestro día Con la rutina Para dormir a Julia Y Y comimos sushi Por cierto Que Paco fue a comprar sushi Y comimos sushi Que era cuernes Y nada Hoy es viernes Estoy preparando ya Un montón de cosas Para Para irnos esta tarde Para ronda Que mañana tenemos boda Y estoy a tope Así que nada Os dejo corriendo Y nada Os mando un besazo gigante Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Chao Ah no 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 Que este no es Que este no es Este es el de los vídeos Que hago con reviews Y otras cosas Mañana nos vemos Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana No 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 ¡Gracias!